¿Qué triunfo es tan importante del equipo, tomando en cuenta que estuvieron dos veces abajo del resultado? Bueno, sobre el triunfo, agradecidamente por el CUPFC y por los jugadores controlados. Bueno, el partido estaba bueno, bendiciones para todos los jugadores y esperamos que no siga así. Ahora, le preguntaba esto también a Felucho Rodríguez. El año pasado tuvieras a Cusco después de tener una buena temporada en Cienciano. Te das la cola sorpresa que va a jugar Liga 2, no Liga 1. ¿Tomas este año como una revancha? Bueno, gracias a Dios, como te dije, llegué a Cusco el año pasado, nos mandaron para segunda. Bueno, se logró el objetivo que estamos en primera y seguí adelante lo que se quiere. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo el día de hoy? Hablaba con Federico Alonso, me decía que el equipo no había jugado bien, pero aún así nos bajaron los brazos y consiguieron la victoria. ¿Consiste esto con tu compañero? ¿O por ahí todos van a tener problemas? No, no hay problema. Lo que te puedo decir yo es que bendiciones para todos mis compañeros, como para tantos lados. Me tocó ganar hoy y hay que seguir trabajando para mejorar lo que se pueda. ¿Mantener al equipo campeón del año pasado es muy importante para la siguiente temporada? Claro, como tú dices, hay que mantener, por eso se consigue día a día trabajando para lo que se viene. ¿Cómo describirías al técnico Pablo Peirano que justo está pasando aquí por atrás? Bueno, sobre el profe Peirano, él está en su trabajo, nosotros también a nosotros y todos estamos por la misma idea y hay que seguir así para seguir en el club. La última, de mi parte. Se viene Unión Comercio allá en Cusco, ¿cómo prepara ese partido? Bueno, se prepara el miércoles porque mañana viajamos y bueno, bendiciones para Unión Comercio igual de todos modos, pero hay que seguir en el campeonato y esperemos que lleguen con bien para tener un partido excelente. Está bien, gracias.